¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén al mejor y espero que estén teniendo un excelente día, bienvenidos No sé, creo que muchos ya se han dado cuenta que pintamos el cuarto Por ahí nos comentaron que quieren que hagan un video mostrando mi setup Pero la verdad es que estamos algo lejos para mostrarlo Falta algo que quiero cambiar en esta habitación Quiero poner un mueble más decente aquí El color de la pintura no lo sé Al principio me gustó, al final ya no tanto Estoy pensando cuál puede ser una buena idea para ejecutarlo y ya se lo muestra a ustedes Pero este video no se trata de eso, este video se trata de lo que dice el título Y es justamente que después de mucho tiempo de estar jugando Y de estarlo pensando decidí comprarme un monitor Un poquito más enfocado al gaming para mejorar la experiencia de juego Así que aquí lo tenemos, casi no se ve Ahorita les digo que pedo, tranquilos Aquí lo tenemos, es el monitor Game Factor MCG600 MC... no MG600 Pero bueno, ese es el monitor MG600 Es un monitor gaming, como les digo, va enfocado para mejorar tu experiencia de juego La mayoría de los televisores, su tasa de refresco son de 60 Hz O sea, ya sea un monitor O ya sea una televisión, pero todos son de 60 Hz Mentre más Hz tenga tu monitor Con más FPS puedes jugar Y eso la ves, te da un mejor rendimiento Te da una mejor fluidez O sea, ves al enemigo moviéndose fluidamente Y no como por pausas Obviamente el ojo humano no lo ve Pero el juego lo detecta, sí Y para que lo vean bien, voy a quitar este monitor Porque justamente ese monitor lo voy a poner aquí Tengo tres, bueno, tengo dos monitores montados No voy a tener tres Pudiera tener tres Pero tengo que llevarme este monitor a mi trabajo No quise quedarme solamente con uno Porque ya me acostumbré a tener dos monitores Ya sea para trabajar o para jugar O cuando hago los streams Que casi no hago Pero cuando los hago, te ayudan bastante Así que este monitor se va a sustituir por este Y este lo voy a llevar a mi oficina Para que pueda trabajar un poco más cómodo allá Y ya me quedo con dos monitores Vamos a empezar por desmontar este Para que tengamos más espacio aquí Y para que ustedes vean este monitor Que está bastante chulo Créanme que tener un brazo te ayuda bastante Por ejemplo, puedo mover esto Tal cual hasta allá Y como mi cama está allá Puedo disfrutar No sé ver una película directamente desde mi cama Te ayuda bastante tener un brazo articulado Ya desmonté este Ya se ve un poquito más el espacio Este es un BenQ El modelo Déjame ver Es el modelo TW 2280 Es de 23 pulgadas Pero es igual 60 Hz Los dos que tengo son de 60 Hz Entonces por eso decidí comprarme este monitor Que ahorita lo van a ver Que si se ven los cables Discúlpenme Pero Vamos a hacerlo así Aquí lo pueden ver un poquito más Por este lado viene algunas especificaciones Cuando abra el producto Voy a grabarlo con mi teléfono Para que ustedes lo vean un poquito más de cerca Viene sellado Que eso es bueno ¿No? Conociendo la experiencia del Xbox Voy a empezar por darles unas pequeñas especificaciones Que tiene este monitor Para que se den una idea Y creo que este monitor Es un monitor ideal Para la nueva generación de consolas Y para la nueva generación de tarjetas gráficas Vamos a empezar Por decirles que tiene 144 Hz O sea que podemos jugar Hasta 144 FPS Obviamente si nuestra tarjeta gráfica nos la permite O si nuestra consola nos la permite En mi caso tengo una gráfica GTX 1660 Super Que me puede dar los 144 FPS Sin problemas Quizás con algunos tirones Pero por lo regular Siempre van a estar estabiles Pero la diferencia de jugar De 60 a 144 Créanme que es abismal No lo he experimentado Pero he visto videos Y se ve claramente Que wow Es otra experiencia de juego Tiene un tiempo de respuesta De un milisegundo Es el tamaño de 24,5 Creo que una pulgada más grande que este Y es un tipo de panel TN Es uno de los paneles más económicos Por eso es el precio Ah no lo dije verdad Pero me costó 5200 pesos Yo digo que su precio regular Es arriba de 5000 pesos A comparación de otros monitores Que son 6000, 7000 pesos Casi por las mismas características que este Pero tiene algo que este Destaque a la mayoría de los monitores Y la calidad de imagen es Full HD Creo que es una calidad óptima Sigue siendo óptima en 2020 Creo que es una buena configuración Full HD 144 Hz Creo que está perfecto Solamente trae este sello Lo rompemos Y trae unas pestañitas Y aquí lo tenemos Ah viene bastante bien paquetado Tiene una cinta protectora Así que para sacarlo Supongo que De que lado vienen los artes Ah de este lado Entonces Aquí lo sacamos No sé si Voy a poner el teléfono Ok Bueno esto es lo que trae Lo que podemos ver aquí Es el cargador Bueno este es el transportador Este supongo que va a la pantalla No sé No me agrada tanto la idea Me hubiese gustado que viniera Si no como los demás monitores Pero ahorita vemos por qué Ha de ser algo Bueno hay que tener alguna explicación Acá viene el cable que les digo Ah supongo que este El transformador Obviamente está expuesto No como estos monitores Que tiene el transformador adentro Ok Ya entendí Trae un cable Eh Que será HD micro Pues que En realidad Si es 2.0 Me sirve Pero si no No me sirve Trae el instructivo Con sus tornillos Que creo que no voy a ocupar Y trae la base Que tampoco voy a ocupar Porque yo tengo estos brazos Que me permiten Pues tener espacio abajo Y la base Sobre la base Es de metal Son de metal Es como un mini tripié Pero yo no soy tan fan De tener los monitores Con la base Porque la base Estando en la mesa Este espacio Pues te impide poner otras cosas Lo que yo les recomiendo Es usar un brazo Un brazo como uno de este Tengo 3 Entonces Pues te da libertad De poner algo aquí abajo Y además lo podemos mover Al ángulo que requeramos Ok Y ahora si Aquí lo tenemos Creo que viene Viene al revés Viene en una bolsa Que ya se rompió Bueno yo la rompí Pero Supongo que Ahí está Ok Es algo que Puedo ver De primera mano Es que es muy 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 delgado Pero cuando digo Muy delgado Es más delgado De los que tengo Y eso que Ok Ok Entonces aquí lo tenemos Por ahí ya se ven Por ahí ya se ven Mis dedos Este es el monitor Gamefactor El MG600 144Hz Un milisegundo De respuesta Full HD 24,5 pulgadas Con conectividad Muy importante Que ahorita les voy a decir Cómo se conecta Obviamente es por HDMI Y por DisplayPort Pero son bastantes importantes Y les voy a comentar Por qué me compré Este monitor En estas fechas Y no esperarme Para después Y lo que hice Fue quererme anticipar A la nueva generación De consolas Y de gráficas Porque cuando salgan Los monitores Van a subir de precio Créanme que Es algo que va a subir De precio Te puede servir Perfectamente Para la nueva generación De consolas Ya sea para la Xbox Series X O Series S O para el PS5 Ya sea digital O la versión normal Te puede servir bastante ¿Por qué? Porque las nuevas consolas Se van a tener que conectar Por HDMI 2.0 Para poder disfrutar Los 120 FPS Que te ofrece Obviamente Si lo juegas En una televisión Te vas a tener que jugar A 60 FPS Porque es lo máximo Que te da tu televisor O lo máximo Que te da un monitor convencional En este puedes jugar Hasta 144 FPS En PC Y hasta 100 FPS En las nuevas consolas Por eso yo pienso Que es un monitor ideal Y perfecto Bueno no sé si perfecto Pero sí ideal Porque tiene 4 entradas 3 HDMI 2 son 1.4 Y 1 es 2.0 Justamente lo que va a traer Las nuevas consolas Y una entrada DisplayPort Para jugar a 144 FPS En PC Obviamente tienes que tener Una tarjeta gráfica Con salida de DisplayPort Y tener un cable DisplayPort 1.4 Porque es el único Que te da 144 FPS Yo no tenía el cable Por eso lo compré Por eso lo pedí Ese es un DisplayPort 1.4 Para poder jugar A 144Hz Así que lo que voy a hacer Es montarlo Porque también lo puedes montar A un brazo Como el que yo tengo Es muy fácil Poner un brazo Para un monitor Todos son del mismo tamaño Que la montura Incluso queda Un poquito afuera La mayoría de los monitores Lo trae en medio Como este monitor Que yo tenía Que lo trae en medio No lo trae tan abajo Que eso va a hacer Que baje esta base Para que este monitor Quede a la altura Que tiene que quedar Ok Tuve que desmontarlo Porque justamente Este Esta pieza Que es para la base El monitor Choca justamente aquí Y pues no hace Que estos dos Orificios Tengan buen contacto Pero me di cuenta Que se puede quitar Así que lo voy a quitar Quité esta tapita Que venía aquí Y pues es lo que voy a hacer Quitarlo Para que no estorbe Es muy fácil Poner un brazo ¿No? Para un monitor Solamente pone los tornillos Y listo Después de media hora Lo tenemos Créanme que me gustó bastante Porque pues Tenía que poner Estos postecitos De abajo Para que le diera Un poquito de altura Porque si el tornillo Estaba muy grande Pero ahora si Lo vamos a montar Después de mucho tiempo Lo pude instalar Y al final No pude igualar La misma altura Que el monitor anterior No se si se alcanza A ver en la toma Bueno Con el teléfono Se ve mejor Por más que ya le baje La base Ya le baje todo Ya no le puedo bajar más Sigo teniendo Pues este un poquito Más alto Que este Lo que voy a hacer Es cambiar Esta base Por la otra Porque la otra Esto si lo puedo bajar Hasta el nivel Que yo quiera Que podemos notar De primeras impresiones Los colores Los colores Claramente Por ejemplo Miren como se ve Este lado Pero es la diferencia Del panel Este es un panel TN A comparación De este Que es un panel IPS Aquí lo podemos ver Aquí el blanco Se ve Pues como blanco Y aquí se ve Más azulado Aquí vemos Que me sigue dando 60 Hz Voy a ver Si lo puedo cambiar Ok Aquí lo puedo cambiar Y aquí me da Los 144 Hz Como que hace Algunos pequeños cambios Aquí ya nos dice Que es Full HD Y 144 Hz Por si tienen duda Como es un DisplayPort Aquí lo pueden ver Es como un HDMI Pero Sin el otro lado Cortadito Así como diagonal Tiene este botón Que saco como Unas pestañitas Para sujetarlo mejor Porque aquí va Toda la información Aquí por este cable Pasa rompe Se mueve un chingo Nada no es cierto Y algo que ustedes No van a ver Va a ser el cambio De base del monitor Para que esté igualados Es así como quedó Al final decidí Mostrárselos de una vez Podemos ver Que ya quedó Perfectamente nivelado Aquí Y más o menos Nivelado arriba Ya no es tanto La diferencia Tampoco acá abajo Lo único que no me gustó Es que los cables Se ven por acá En cambio En este monitor No se ve lo que está conectado En este sí Por atrás se ve así Cambié esta base Por esta Aquí puse el transformador Hay un poquito Aprezadito Los cables Pero Queda un resultado Bastante bien De mientras En lo que yo voy pensando Cómo corrijo todo eso Ya estoy probando El Fortnite Con el OBS Para ver cómo va Mis primeras impresiones Son bastante buenas Es un monitor grande Por eso lo escogí así Para que aquí pueda jugar Y en este monitor Pueda tener el OBS O tener Twitter abierto O YouTube abierto Y pues cuando edito Pues edito en este Porque los colores Son un poquito más vivos Así que para terminar Este video Yo no les recomiendo Este monitor Pero sí Que lo piensen Porque ofrece Cosas bastante buenas Ofrece una pantalla De 25 pulgadas Full HD 144 Hz Si juegas en PC O si vas a comprarte La nueva generación De Xbox Pues vas a tener Que comprar un monitor Nuevo Hoy van a ver este video Mañana van a ver Mi última partida Con 60 FPS Y el siguiente video Va a ser mi reacción De cómo se juega Fortnite A 144 FPS Y como punto anecdótico De este video Este video va enfocado Para Hydra Que por ahí comentó What the fuck PC 60 FPS Ja 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 Y yo le respondí Ya estoy ahorrando Para el monitor Y aquí lo tenemos Después de que Hace como dos meses Podíamos ahorrar un poquito Para comprar este monitor Así que Hydra Ahora que vas a decir Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si es así Dale un buen like En la parte aquí abajo Si aún así tienes dudas Coméntalo Yo lo voy a estar respondiendo Pasen este video A sus amigos Para que sepan Que monitor Se pueden comprar Con la nueva generación De consolas O la nueva generación De gráficas Este monitor Te da para las dos cosas Puedes seguirme En mis redes sociales Que también están En la parte de aquí abajo Suscríbanse a este canal Por si aún no lo han hecho Y nos vemos Hasta el siguiente video Bye Y recuerden Tip ¿Cómo es? Sin niños pollos No picha corto ¿Cómo es? Suscríbete Suscríbete ¡Suscríbete al canal!